Tu, tu, tu eres mi gran amor Sabes bien cuánto te amo Tu, tu, tu me haces sentir así Tan feliz por ti y enamorado Ven, 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 ven a mis brazos Quiero sentirte aquí, a mi lado Ven, 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 escucha mi corazón Matir por ti, amor, desesperado Quédate siempre aquí, a mi lado Solo tú me das amor Quédate siempre aquí, a mi lado Cerraré mi corazón Tocas de marcha Tocas de a mi lado Quédate siempre irá Yo no he clavado No dejaré que te marches aquí A ver que estás a mi lado Yo no quiero volver a sufrir Como cuidar tu amor He sufrido tanto Estando lejos de ti Que ahora que tú estás aquí No dejaré que te marches jamás de mí Porque eres mi sol Porque eres mi amor Mi mejor canción Porque si no estás Yo no sé quién soy Eso siente mi corazón No, no te marches Quédate a mi lado Tú eres mi reina Yo tu esclavo Niña hermosa ¿Cuánto te quiero? Eres la dueña de mi corazón Por las noches Casi no duermo Solamente pensando en tu amor Te quiero Te quiero Te quiero Tú eres la dueña de mi corazón Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Mi hermosa Yo quiero decirte Cuánto te quiero Te quiero Y todas las manito viene arriba Siento palmas Todas las manito viene arriba Palmas Hey 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 Todas las manito bien arriba, todas las manito bien arriba Quédate aquí, a mi lado, tú eres para mí, a la que siempre yo, quise entregarle mi amor Siempre soñé, pero no imaginé, que te fijarías en mí, que tú deseabas lo mismo que yo Necesito tus caricias, tu mirada, tu sonrisa, y mi corazón te llama, ven mi amor Necesito tus caricias, tu mirada, tu sonrisa, y mi corazón te llama, ven mi amor Con toda la energía, llega, potencia Cuando estamos juntos, no me importa nada, tengo tu sonrisa, y mi corazón te llama Cuando estamos juntos, no me importa nada, si tengo tus besos, en cada mañana Juntos tú y yo, amándonos, amándonos, juntos tú y yo, por este amor, por nuestro amor Música 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 No puedo olvidarte, busco tu cariño, no quiero dejarte, te amo mi amor Música Música Quisiera tenerte, llenarte, de resucidarte mi amor Amada mía, cuánto te amo, es que yo vivo Música Enamorado, de ti Enamor, a mis brazos, quiero amarte, yo te amo Música De repente, sentí que te amaba, y que no podía, vivir sin tu amor No pensaba, no pensaba, que podía amarte, somos tan amigos, amigos tú y yo Música Amiga mía, amiga mía, ya no puedo más Quiero decirte toda la verdad, que día a día muero por tu amor, y soy la dueña de mi corazón Amiga mía, ya no puedo más, quiero decirte toda la verdad, que día a día muero por tu amor, y soy la dueña de mi corazón Música Música Eres tú, la que tanto quiero Eres tú, la que me da su amor, la que me entrega todo sin pedirme nada, mi luz enamorada Música Música Eres tú, la que por las mañanas, me da tanta calma, me llena de amor, eres suave brisa que usa mi cuerpo, eres fuego y pasión Música Eres tú, mi noche de amor, eres tú, mi cielo y mi sol, eres tú, mi fuego y pasión, eres tú mi amor Eres tú, mi amor Eres tú, mi noche de amor, eres tú, mi cielo y mi sol, eres tú, mi fuego y pasión, eres tú mi amor Música 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 Vuelve, vuelve, vuelve pronto corazón, ya no vivo sin tu amor, sin tu amor Música Vuelve, vuelve pronto corazón, ya no vivo sin tu amor, por tantos años, vuelve mi amor Música 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 Música